Hola a todos, Nico Chasco aquí, ya estamos aquí en el Epic Mickey, en el principio de la Isla Tortuga. ¿Podemos hacer algo con esto? Ah, miren, nos daban tickets. ¿Y esto de aquí? Este sí. ¿Esto de aquí atrás qué es? Algo para disolver. Bueno, esto no me lo esperaba para nada. ¿Esto de aquí se puede disolver? No, no se puede disolver. O sea, solamente podíamos entrar a esta casa por la parte de atrás. Bien. Este nos decía algo. Bien, no nos dice nada. Esto ya no tiene más nada. Un puente que se puede pintar. Esto de aquí, tickets. Me encanta. A ver. Por ahí había un camino. Y por aquí... ¿Eh? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se despintó? ¿Por qué hizo eso? Fue muy extraño todo. La cámara me está molestando demasiado. ¿Y esa piedra? ¿Por qué se despinta esto? No entiendo. Algo está pasando. Debería ir allá primero, ¿verdad? Vamos allá. Vamos por aquí. Aquí había un bote. Se hunde el bote. Este no se debería hundir, no. Este no se hunde. Este sí se debería hundir. Lo sabía. ¿Qué? Ay, tengo ahí. ¿Eh? Las cosas... Estas cosas como que suben y bajan. No sé cómo expresarlo. Con la marea. ¿Y esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Podemos ir algún lado por ahí? ¿Y esto? Esta es la bolsita. Sí. Ahí se la tenemos que llevar. Bien, bien, bien. Ah, bueno. Se podía disolver esta cosa. ¿Se prendió la pantalla? No. ¿Cómo hago funcionar esa pantalla? No entiendo nada. Esta pared de aquí se puede disolver. No llego. ¿Cómo hago para allí? Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. No llego ahí, ¿verdad? O sí llego. Sí llego. Gracias al imán que tiene Mickey en las manos. Al imán del parkour. Ah, bueno. Se podía llegar por aquí. Aquí no hay nada más. Bien. ¿Y ahora cómo hago para salir de aquí? Sube la marea. Baja la marea. Ahí llegué. Bien, vamos. Por aquí. Me caí, me caí. Me caí a lo tonto. Quería subir por aquí. Ahí hay un engranaje. Pero no tengo ni idea de cómo acceder a él. Y me extraña que no haya Beetleworks Toy. Esto de aquí se puede diluir. Sí. A ver. ¿Otra pantalla más? Yo no entiendo nada, la verdad, de estas pantallas. Algo tienen que tener, pero no sé qué. No sé cómo usarlo ni nada. Vamos por aquí. Ah, mírenlo, mírenlo. ¿De dónde salieron? No lo sé. No te caigas, Mickey. Ven aquí, desgraciado. ¿A dónde se fue? Ha muerto. Tickets. Es que hay muchas cosas para pintar y diluir. Entonces me pierdo. No sé qué hacer primero. ¿Esto se puede pintar? Sí, ahí estamos. Tickets. Este se puede destruir. Le matamos a este. Ahí está muerto. Este no vamos a pintar. Defiéndeme si vienen algunos. Algunas de las tuffas. No podemos hacer nada aquí. No podemos hacer nada aquí. No podemos hacer nada aquí. Esto de aquí lo podemos hacer pintar. ¿Nos llega a algún sitio esto? Hasta las flores tenemos que pintar. Aquí no nos ayuda a subir. Y subimos. ¿Podemos subir aquí? No, no podemos subir. Por aquí hay un balcón, ¿verdad? No, no hay un balcón. Pensé que sí. Ahí está. Ah, ahora sí hay... No era un balcón. Bueno, era el techito de la casillita de abajo. Bueno, ahí quedó. Vamos a pintar esto por aquí. Ahora sí quedó. Ahora sí quedó 100% entero. Ahora podemos subir. Y esta piedra no la quería pintar. Miren lo que he escondido tras la piedra. Eh... No sé qué hacer. No puedo ir por detrás, ¿verdad? No. Tengo que ir por aquí delante. Y si subo aquí... Y esto lo despinto, ¿qué? Una llave. Bien. La necesitábamos. ¿Para qué? Todavía no lo sé. Por aquí... ¿Aquí qué hay? ¿Cómo puedo entrar ahí? Diluyente no sirve. Pirata... Ah, de aquí es de donde venían los enemigos. Otra llave. ¿Esto de aquí se puede diluir? No, las piedras... Hay piedras y piedras que sí se pueden diluir. ¿Ven por ejemplo? Ah, no, no es... Oh, sí. No, no, no. Es un glaciar del fondo. Del fondo del escenario. Ahí estamos. Esto, puntadito. ¿Estas celdas, dirá? ¿Qué hay aquí? Hola. Nadie. Ahí, ahí. ¿Esto de aquí? No, perdón. Ahora. No hay nada. Es una celda falsa. Un Gremlin. Esto no me lo esperaba. No me lo hace jugar con nada. Ah, sí. Bien. ¿Qué hay aquí debajo? Bueno. Me caí. Otra llave. Estos son molinos para subir, ¿verdad? Soy imbécil, porque una vez que bajan, vuelven a tocar el diluyente. Así que lo tenía que pintar y me tenía que subir. Estoy explorando, chicos. Nunca en mi vida había estado aquí en esta zona. Maldita sea. Te caí a lo tonto. A ver. Por aquí esto lo pintamos. Vamos a darle lo que le teníamos que dar a este sujeto, a su bolsita. Tenemos que ir ahí. Pero no sé para qué. No sé. No estoy entendiendo nada. A ver, tutorial. Ah, listo. Ya entiendo. Como los televisores. Esta fue la habilidad más sencilla de entender. Pero no entiendo por qué esto se cae. Hasta tan alto sube la marea. ¿Y ahí cómo llego hasta ahí? A ver, tengo que entrar aquí, ¿verdad? Ah. Chango. A ver. Pero aquí abajo hay un engranaje. ¿Cómo hago para llegar hasta ese engranaje? Vamos a la prisión. A ver qué hay. De una pinche vez. Hay tres piratas. A ver, ¿podemos sacar a este? Tengo tres llaves, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Eres libre! ¡Eres libre! Y este lo puedo, lo puedo liberar. Ahora se abre todo. Soy imbécil. Y yo dando vueltas como imbécil. Y yo dando vueltas como imbécil. Me quiero morir. Perdí mucho tiempo en vano. Uy, ya estoy mareado. Los faroles. Los faroles antes que nada. No hagas invisibilidad en esto. Los faroles lo conectan todo. Y donde hay más. Faroles. Farolitos. No escondan. Puedo saltar al pozo. ¿Y a dónde me lleva este pozo? ¿Puedo tocar esto? No, 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 no. Estoy dentro. Estoy en el pozo este. Estoy en el pozo este. He sobrevivido. No veo dónde estoy. Ahí sube la marea. ¿Y ahora cómo salgo del pozo? Ah, con los cosos. Con los cosos, sí. Un cofre. Que bajé la marea. Y aquí abrió unas... No llego. A ver, hasta aquí. Que suba, que suba, que suba. Un broche de bronce asqueroso. Ya toqué eso. No hay más, ¿verdad? No hay nada más. Soy consciente que me caí ahí. Y que voy, puedo morir. Farolitos. Farolitos. Ah, que esté de aquí. Ahora sí. Pinta los faroles. Ya están los faroles. Y salieron embarcaciones ahí. Y un cofre extraño. Que espero que sea el de Daisy. Daisy. ¿Será Daisy? ¿Eres Daisy? No, no es Daisy. Pensé que sería una parte de Daisy. Iba a ser otro broche. Un broche feo, ¿verdad? ¿De oro o de bronce? De bronce. Iba a decir de plata. Pero bueno, salió de bronce. Ah, pensé que subía la marea. Y ahora teníamos que ir a buscar a las cosas estas del viejito este. Que estaban, si no me equivoco, en la otra punta del puerto. Se paró la grabación. Se paró la grabación. Seis hojas y media después. Bajo la mansión del gobernador. ¿Y cómo hago para llegar abajo de la mansión del gobernador? Por aquí, soy imbécil. Soy imbécilo. Una espada. Ay no, enemigos. ¿Y estos? Ah, son pelotillas. Son como... No, 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 no. No, 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 tengo miedo. No, 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 no. Levantamos esta columna. Levantamos esta columna. ¿Ya están todas? ¿Qué me faltó? Me faltó una. No, están bajándose de nuevo. A ver. Esto no se puede ir. Bien. ¿Están todas abajo? No están todas abajo. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si las levanté todas. Hay algo que no estoy viendo. Tres y veintiocho de la madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Ay Dios! ¡Qué calor! ¡Qué cansancio! ¡Ya estoy muerto! 40 minutos de grabación para un video de 20 ¡Gracias! ¡Madre que te trajo! ¡Ay me cansé! ¡Al fin! ¡Al demonio! ¡No puedo ir! ¡Me quiero ir señor Star! ¡Me quiero ir! ¡Ay Dios! ¡Qué estupidez! ¡Qué cansancio! ¡Qué tono! ¡Vamos por aquí! ¡A la selva! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Quiero entrar a la selva! ¡Vamos! ¡Vamos para adentro! ¿A dónde tengo que ir a subir? Estoy perdidísimo ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ahora! 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 Esto no aporta nada ¡No! ¡No te vayas, avestruz! ¡Ahí está! ¡Baja tu cuerpo! ¡Maldita sea! ¡Ahí! ¡Ahí vamos! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí ya está! ¡Ya me puedo ir! ¡Nos veremos en Disney chicos! ¡En el próximo capítulo! Cuando no tenga que sufrir tanto como me hizo sufrir en esta ocasión la selva la selva está llena de bichos ¡Ahí la hueá! ¡Ahí está llena! ¡No me puedo ir! ¡Ahí está llena de bichos! ¡Bien! ¡Nos veremos en Disney en el próximo capítulo! Gracias.